Para nosotros en el Golfo de México, ha sido más de dos semanas desde que el huracán Harvey comenzó a saquear a Texas. Para algunos ha sido menos de una semana y muchos de nosotros todavía están lidiando con el impacto devastador que ha quedado atrás. Algunos incluso proyectan que Harvey será el desastre natural más costoso en la historia de los Estados Unidos, costando más de 190 mil millones de dólares. Solo en la diócesis de Texas, 22 reclamaciones de seguro ya han sido presentadas por nosotros y nuestras iglesias. Diez de nuestros hogares clericales se inundaron. 83 clérigos fueron significativamente afectados y varios de nuestro personal en la diócesis de Texas también perdieron sus casas. El impacto de Harvey se extiende desde Palacios hasta Orange en Texas. Cientos y cientos de hogares de nuestras feligreses se han inundado. Mientras digo estas palabras, gran parte de la diócesis de Texas permanece bajo el agua. El impacto económico, emocional, físico y espiritual en la vida de las personas es demasiado significativo como para medirlo. Y así, en medio de tal devastación como su obispo me gustaría decir algunas cosas. Gracias. Estoy lleno de gratitud por todos los que han ayudado y continúan ayudando, especialmente a aquellos que ellos mismos han sufrido perdidas y siguen dando sacrificios de su tiempo y tesoro para ayudar a restaurar a otros a un sentido de salud y bienestar. Las historias que pude contar, la generosidad que he visto, está más allá de cualquier cosa que puede pedir o imaginar. Ustedes han sido, son y siguen siendo vecinos, serviendo a sus vecinos. Ustedes han compartido sus iglesias en centros que proveen comida y ropa para otros. Hay feligreses que han rescatado a gente en lanchas. Tuvimos un guardián del obispo de una iglesia que respondió a una llamada telefónica en medio de un rescate en relación con un proceso de de búsqueda. Han abierto sus iglesias para hacer refugios y han ayudado a cientos y cientos de personas durante la tormenta. Una pequeña congregación de alrededor de 130 ayudó a limpiar los escombros de 59 casas. Otros están contribuyendo y ayudando a prevenir que la gente sea corrida de sus hogares debido a la falta de pagar la renta. Tenemos equipos patronales que han estado haciendo llamadas telefónicas telefónicas y visitas. El otro día que estuve en Dickinson, fuimos a una de las áreas que mucha gente vio en la televisión. Vi muchas casas con muchos pilares de escombros en frente de sus casas. En algunos casos, pilares más altos que mi propia cabeza. Este fue el caso en el vecindario de mi propia madre y de hecho en su patio también. Somos dados el uno al otro por Dios. Como Dios es ese, estuvimos preparados para Harvard. Tenemos un plan de recuperación y nos estamos recuperando juntos. Estamos comprometidos con la salud financiera, relacional y espiritual de nuestras iglesias, líderes y comunidades y tenemos los recursos requeridos, financieros, humanos y espirituales. Tenemos socios de todo el mundo que están dando, orando y ofreciendo ayuda para el trabajo que se nos enfrenta. Continuaremos nuestra asociación con el Fondo de Ayuda de Desarrollo Episcopal. Quiero reconocer que este es un momento difícil. Tal vez usted perdió su hogar o su mejor amigo lo hizo o su mamá o su rector. Sea amable contigo mismo, con los demás y sobre todo ten paciencia. El huracán Harvey revelará nuestras fortalezas personales y cooperativas y seguidamente nuestras debilidades. Sé paciente, sé agradecido. Es el coraje, la fuerza, la adrenalina lo que nos permite sobresalir a pesar de los resultados iniciales de la tormenta para ver ante nosotros la humildad, para ver ante nosotros nuestra humanidad común. Pero la adrenalina no nos llevará más allá de la siguiente fase y muy rápidamente volverámos a nuestros viejos caminos. Es nuestro trabajo vernos mutuamente desde el punto de vista de la cruz. Y desde este punto de vista, ver el mundo que nos rodea. Como Dios, si nuestra misión continúa. Adelante, Harvey, no cambia nuestra misión o nuestro contexto, solo las circunstancias en las que nuestra misión es vivida. Nuestro trabajo es ahora, como siempre ha sido, fomentar la reconciliación en las comunidades cristianas que hablan de las esperanzas y las heridas de las personas de nuestra comunidad. Conocer a nuestros vecinos, encontrarnos con Dios en el proceso vulnerable y de alegría para buscar y servir a Cristo en toda la gente. El trabajo de recuperación que nos espera nos da un nuevo conjunto de circunstancias en las cuales la misión de Dios debe ser vivida. La misión de Dios continúa adelante a través de la gente en la diócesis episcopal de Texas. Como Mardoqueo le dijo a Esther, durante un tiempo como este, hemos sido llamados, servir a nuestro prójimo, levantarnos unos a otros a avanzar juntos como pueblo de Dios.